En una de esas, que te enciendo todas las estrellas, no te amas, y te llevo con todo un menor, y las mentiras, y las miradas, y las fuerzas, hacemos nuestro plan en el sueño, y de suerte, repuesto en tu corazón que siempre ha sido mio, ya me da fuego, no me da frío, en una de esas, que te enciendo todas las estrellas, y las mas varias, que te enciendo todas las estrellas, en una de esas, que te enciendo todas las estrellas, en una de esas, soy el incendio, que tu cuerpo, Porque era yo, yo como el cielo cuando me dices Como el mundo, en una vez ya nos estamos enamorados En tu vida y tu cabeza, hacemos nuestro plan en el sueño En tu vida y tu cabeza, hacemos nuestro plan en el sueño Y la muerte ya me desvane para que te quede En una vez, cuando se le dio el plan en el sueño En tu vida y tu cabeza, hacemos nuestro plan en el sueño En tu vida y tu cabeza, hacemos nuestro plan en el sueño En tu vida y tu cabeza, hacemos nuestro plan en el sueño No confundí una de las cosas sin ti Y alguna vez ya nos estamos enamorados Gracias, señor